y bendiciones les saluda su hermana en Cristo Evelyn Portillo pertenezco a la renovación carismática de la diócesis de Arlington a través del grupo de oración tierra nueva de la parroquia del buen pastor hoy les traigo una reflexión que se titula Dios está contigo no temas y eso es lo que nos quiere decir el señor a través de la palabra y nos vamos a ir al libro de Josué capítulo 1 versículo 5 que nos dice mientras vivas nadie podrá resistirte estaré contigo así como estuve con Moisés no te olvidaré ni te abandonaré jamás palabra de Dios que palabra más poderosa que palabra más convincente mi querido hermano hoy el señor te dice a ti que no tengas miedo que él estará contigo así como estuvo con Moisés a esta palabra ponle tu nombre si tú estás pasando esos momentos de dificultades acuérdate que Dios tiene una misión contigo así como la tuvo con Moisés mira Moisés fue ese niño salvado de las aguas que su madre lo escondía y fue salvado de ahí de las aguas porque Dios tenía una misión una misión grande con él así como la tiene contigo qué importa lo que estés pasando qué importa que sientas que todo se derrumba pero el señor te dice yo estaré contigo así como lo estuve con Moisés así como estuvo con Moisés en ese momento cuando Moisés mató al egipcio mató a ese que estaba maltratando a sus hermanos hebreos y ya Moisés cuando se sintió perseguido por el faraón él sentía que ya sólo merecía la muerte pero el señor estaba con él y mira que él huyó hacia la tierra de Madian allá donde él se casó con la hija de Getró y allá tuvo familia y allá Moisés salió adelante siempre así el señor te dice hoy yo estaré contigo no temas pase lo que pase yo estaré contigo si estás pasando esa dificultad tú sientes que ya no puedes con las deudas que ya no puedes salir adelante que ya no puedes sacar a tus hijos adelante porque has perdido el control con ellos porque son rebeldes porque tu matrimonio está saliendo mal todo pero el señor te dice yo estaré contigo yo proveeré para ti ves que el señor estuvo con Moisés en ese momento cuando el pueblo estaba renegando porque los había sacado de Egipto que no tenían que comer y cayó el maná del cielo cayeron codornices del cielo el señor estuvo ahí siempre para proveer siempre para ayudar su mano no la apartó de Moisés el señor te dice no temas yo estoy contigo el señor estuvo con Moisés el todo el tiempo cuando fue perseguido por el faraón y el y Moisés cruzó el mar rojo y Moisés con con todos los israelitas pasaron el mar rojo se secó y ellos pasaron hacia la tierra prometida y aún siendo perseguido por el faraón y ves como el señor sacó adelante a Moisés y a su pueblo y faraón con sus ejércitos y sus carros cayeron y se ahogaron en el mar pero Moisés salió adelante porque porque el señor estaba con él y eso mismo el señor te dice hoy yo estoy contigo no temas así como yo estuve con Moisés a cada instante de su vida yo estaba con él él te dice clama a mí levanta tus manos en oración así como lo hizo Moisés así él te dice hoy que levantes que levantes tus manos cuando Moisés estaba orando porque Israel estaba peleando con Amalek y entonces Moisés levantaba las manos y el pueblo de Israel ganaba y el enemigo perdía la batalla así el señor te dice hoy levanta tus manos levanta tus manos postrate en oración clama a mí yo te responderé así como estuve con Moisés yo estaré contigo yo soy tu yo soy tu baluarte yo estoy para defender tus batallas yo las peleo contigo te dice el señor yo las peleo por ti así que toma esta palabra sea lo que estés pasando querido hermano medita en esta palabra poderosa que el señor está para defenderte Dios te bendiga ¡Gracias!